Seguimos conversando con la médica ginecóloga, doctora Cecilia Duré. Tema, vacuna del HPV. Bueno, como todos sabrán, hay un calendario de vacunación que es obligatorio a las niñas de 11 años, que está en figura, hace unos años ya se incorpora el calendario de vacunación, y también ahora se incorpora a los varones, también, que bueno, hablamos que los varones también son medio de... porque se habla del HPV de la pareja, entonces tanto los varones como las nenas se tienen que vacunar. Lo ideal es que se vacunen, ¿por qué a los 11 años? Porque es una edad donde, obviamente, por una cuestión lógica, todavía no han iniciado relaciones sexuales, en la mayoría de los casos, bueno, ahora se ven casos más precoces, pero lo ideal es la vacunación antes del primer contacto con el virus, como es un virus que está muy diseminado, sobre todo en adolescentes, muy difundido, perdón, entonces la idea es que antes que tengan su primer contacto sexual, ya estén vacunadas. Pero en realidad se pueden vacunar también chicas más grandes, porque se puso ese límite de edad por una cuestión que no se puede vacunar a la población en general, entonces se puso ese límite. Pero chicas más grandes de 15, 16 años, que por ahí todavía no han iniciado sus relaciones sexuales, se deberían vacunar, se deberían vacunar. Y también mujeres que ya iniciaron sus relaciones sexuales, que tienen PAP negativos, también podrían vacunarse, porque hay una creencia que dicen que muchas pacientes, o en la teoría que dicen que pacientes que ya han tenido HPV no se tienen que vacunar. En realidad sería conveniente porque la vacuna, justamente lo que protege, es contra las variedades de alto riesgo, que son las que te llevan a un cáncer de cuello de útero. Finalmente, hablemos de la prevención. Para todas las mujeres, ¿cuándo hacer un PAP a Nicolau? ¿Cuándo hacer una colposcopía? Generalmente la rutina es un PAP y una colposcopía una vez al año. ¿A partir de cuándo? A partir del inicio de relaciones sexuales. Lógicamente, cualquier chica adolescente, a partir de que inicia sus relaciones sexuales, se tiene que hacer un control con PAP y colposcopía. Y depende del resultado, es el seguimiento, si es anual o cada seis meses. ¿Qué es lo más grave que puede ocurrir en caso de un HPV? Lo más grave es que pueda llevar a una lesión cancerosa, a un cáncer de cuello de útero. Eso generalmente sucede en pacientes que no se controlan, porque la ventaja del cáncer de cuello de útero hoy día es que se puede detectar a tiempo, incluso prevenir, tratando las lesiones que te llevan a un cáncer de cuello de útero. Eso se hace justamente recurriendo a la buena voluntad de la paciente que concurra a la consulta, que se haga los controles. Y de esa manera se pueden detectar lesiones que, si uno las trata, evitamos que lleguen a un cáncer de cuello de útero. ¡Gracias!